Liturgia de las Horas, Tiempo de Navidad Jueves de la Segunda Semana, Salterio II 7 de Enero, Laudes Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza a Cristo que se nos ha manifestado Venid, adorémosle Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tiene en su mano la cima de la tierra, son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meriva Como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Himno Estrella nunca vista si aparece a los remotos magos orientales Y al juzgar de los fuegos celestiales, otra lumbre mayor los esclarece Nacidos a corró, rey se les ofrece con nuevas maravillas y señales Para que reverentes y leales la obediencia le den como merece Parten llevado de la luz Y el fuego Del fuego de su amor Luz que los guía Con claridad ardiente y soberana Subió al trono de Dios el pío fuego Y llenos de firmísima alegría Vieron la luz de Dios por nube humana Gloria y lo ores por la eternidad Tribútense a la Santísima Trinidad Amén Salmonia Envíame Señor tu luz y tu verdad Salmo 42 Hazme justicia, oh Dios Defiende mi causa contra la gente sin piedad Sálvame del hombre traidor y malvado Tú eres mi Dios y protector ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío hostigado por mi enemigo? Envía tu luz y tu verdad Que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo Hasta tu morada Que yo me acerque al altar de Dios Al Dios de mi alegría Que te dé gracias al son de la cítara Señor Dios mío ¿Por qué te acongojas alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo Salud de mi rostro, Dios mío Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Envíame Señor tu luz y tu verdad Protégenos Señor todos los días de nuestra vida Cántico Yo pensé En medio de mis días Tengo que marchar hacia las puertas del abismo Me privan del resto de mis años Yo pensé Ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo Levantan y enrollan mi vida Como una tienda de pastores Como un tejedor Devanaba yo mi vida y me cortan la trama Día y noche me estás acabando Sollozo hasta el amanecer Me quiebran los huesos como un león Día y noche me estás acabando Estoy piando como una golondrina Gimo como una paloma Mis ojos mirando al cielo se consumen Señor que me oprimen Salfiador por mí Me has curado Me has hecho revivir La amargura se me volvió paz Cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía Y volviste la espalda a todos mis pecados El abismo no te da gracias Ni la muerte te alaba Ni esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa Los vivos Los vivos son quienes te alaban como yo ahora El Padre enseña a sus hijos tu fidelidad Sálvame Señor y tocaremos nuestras arpas Todos nuestros días en la casa del Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Protégenos Señor todos los días de nuestra vida Oh Dios, tú mereces un himno en Sion Salmo 64 Oh Dios, tú mereces un himno en Sion Y a ti se te cumplen los votos Porque tú escuchas las súplicas A ti acude todo mortal a causa de sus culpas Nuestros delitos nos abruman Pero tú los perdonas Dichoso el que tú eliges y acercas Para que vivan tus atrios Que nos saciemos de los bienes de tu casa De los dones sagrados de tu templo Con portentos de justicia nos respondes Dios salvador nuestro Tú, esperanza del confín de la tierra y del océano remoto Tú que afianzas los montes con tu fuerza teñido de poder Tú que reprimes el estruendo del mar El estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos Los habitantes del extremo del orbe se sobrecogen ante tus signos Y a las puertas de la aurora y del ocaso las llenas de júbilo Tú cuidas de la tierra La riegas y la enriqueces sin medida La acequia de Dios va llena de agua Preparas los trigales Riegas los surcos Igualan los terrones Tu llovizna los deja mullidos Bendices tus brotes Coronas el año con tus bienes Las rodajas de tu carro Resuman abundancia Resuman los pastos del páramo Y las colinas se orlan de alegría Las praderas se cubren de rebaños Y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Oh Dios, Tú mereces un himno en Sion Leemos en el libro de Isaías Un niño nos ha nacido Un niño se nos ha dado Lleva sobre sus sombras el señorío Y será llamado consejero admirable Dios poderoso Padre sempiterno Y príncipe de la paz Responsorio Se postrarán ante Él todos los reyes Se postrarán ante Él todos los reyes Todos los pueblos les servirán Todos los reyes Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Se postrarán ante Él todos los reyes Desde oriente vinieron unos magos a Belén para adorar al Señor Y abriendo sus cofres le ofrecieron regalos Oro como a Rey soberano Oro como a Rey soberano Incienso como a Dios verdadero Y mirra como a hombre mortal Aleluya Cántico de Zacarías Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas En la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así su misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia en su presencia Todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profeta el altísimo Porque irá delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Desde oriente Vinieron unos magos a Belén Para adorar al Señor Y abriendo sus cofres Le ofrecieron regalos Oro como a Rey Soberano Incienso como a Dios Verdadero Y mirra como a hombre mortal Aleluya Preces Aclamemos a Cristo Salvador Enviado por Dios A quien han contemplado Los confines de la tierra Y dígamosle Gloria a ti Señor Jesús Redentor de todos los pueblos Que al venir al mundo Destruiste el muro Que separaba a Israel De las naciones paganas Haz que desaparezcan del mundo Todas las discriminaciones Que atentan contra la dignidad humana Gloria a ti Señor Jesús Tú que por tu encarnación Y tu nacimiento Quisiste habitar entre nosotros Enséñanos a descubrir tu presencia En la iglesia y en todos los hombres Gloria a ti Señor Jesús Tú que nos has dado El pleno conocimiento de Dios Nuestro Padre Ayúdanos a vivir plenamente De tu palabra Por nuestra fe Y por nuestras obras Gloria a ti Señor Jesús Tú que eres el Dios Con nosotros Que has renovado Maravillosamente La creación entera Haz que en nosotros Todo se renueve También El corazón Las palabras Y las obras Gloria a ti Señor Jesús A pesar de que en el mundo Existe el odio Y la división Oremos a aquel Que nos ha hermanado En Jesucristo Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Oremos Te pedimos Señor Que ilumines nuestros corazones Con el esplendor de tu divinidad Para que podamos pasar A través de las tinieblas De este mundo Y llegar a la patria De la eterna claridad Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén